¿Pose dieron los pronósticos entonces? ¿La más cercana al PRM fue la que salió? Hay que esperar porque la diferencia no es mucha y faltan una cuanta urna sin contar Ah, ok, ok, ok Sí Lo importante es que saquemos cuatro regidores Cuatro regidores, ¿y qué es lo que piensan ahora? ¿Convertir el ayuntamiento en qué? No, 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 esa fue la expresión Del pueblo Del pueblo en el día de ayer, democrática, clara y transparente Me dicen que hay una publicidad para el desayuno No sé si hay publicidad porque todavía estamos en los combustos y hay que esperar los resultados finales y todo para analizar No, no, que ya se habló, que ya se habló de que vienen con una publicidad para el desayuno, que lo van a costear de todo No, no se habla, no, estamos por juramentar la cabeza del desayuno porque ¿Aventura? ¿Por qué es aventura la cabeza? No, 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 a Belilla porque ya no queda de otro Sí, me van a ofrecer No, ofrecer, no, es todo honorífico, gratis, que venga de este lado, te necesitamos Por el bien del municipio Por el bien del municipio, si tú quieres, yo estoy en la calle Carmen y yo me arrodillo aquí para decirte que no siga sufriendo más Para, para de sufrir A propósito de para de sufrir, hay un señor que tiene un programa que dice para de sufrir aquí en la terena Exacto Que da uno masaje y eso Mi condolencia para el señor José Bullén No, no, no No lo trate así, no lo trate así Pijín, Pijín, tu lectura, tu lectura como analista político sin pasión de estas elecciones, tu lectura ¿Qué te parece la participación de la oposición, esa cantidad de votos que sacaron? Bueno, es un mensaje para que, para lo que viene en mayo Tú piensas que esto es un pronóstico de lo que va a pasar en mayo Tú supiste de la extensión, de la extensión que hubo en el país Solamente votó un 30% Pijín Bueno, pero con ese 30% El país hoy amanece azul o blanco, como lo quieran decir Y es un avance a que si ese 30% de la población Sale a votar, o lo que dijo ahora, que la única opción fue lo que se expresó Sí, sí Y aquí, ¿qué opinión te merece los resultados aquí en las terrenas? Específicamente aquí ¿Se impone Willy o simplemente la oposición no pudo ponerse de acuerdo? La oposición, lo primero es que la oposición no pudo ponerse de acuerdo No tuvo capacidad para entender que divididos no podían ganar Exacto Y felicitar a la paciencia de Willy Sí, sí, sí La educación es soportar a todo un pueblo en su mayoría en contra Pero los votantes dijeron que Willy cuatro más Me dicen que hubo compra de cédula, ¿es cierto eso? O no, no, eso fue un rumor No sé si hubo compra de cédula, pero yo estaba sometido en el proceso de buscar los votos Porque aquí la gente acostumbra a celebrar temprano Incluso a las 12 del mediodía subieron una encuesta que Mario Junior tenía un 40%, que Andy tenía que ser yo cuánto y Willy un 20 y pico Bien Se habla que a partir de ahora tomando en cuenta el resultado que tú has tenido con tu regidora Se estaría haciendo un reconocimiento y que te estarían nombrando como presidente del PRM Bueno, no, no No tanto así, no No tanto, no tanto así ¿Y que tú subirías de precio ahora? No, yo sigo siendo la misma persona, solamente la dedicación al trabajo Cuando tú asumes una responsabilidad con dedicación, con esfuerzo y trabajo Hay que hacerlo Pero para hablar de política aquí hay que hablar con Pijín Bueno, sería bueno ver si hay un cafecito conmigo Sí Sí No, mañana estaremos ahí temprano No, yo me imagino que sí, para tú atacarme Tú estás loco por venir a atacarme Temprano, permíteme ir con una gorra de chabán por lo menos Pero tú viste la diferencia No, pero espérate, qué bueno que tú me toques el tema de chabán Porque tú viste la diferencia Vamos a dejarlo mañana cuando yo esté ahí 225 votos Pero vamos a dejarlo ahí, lo importante es que tú ganes con uno Sí, sí, tú para acomodarte, increíble Pijín, gracias por el reporte hermano Bueno, ahí estaba Pijín reportándonos desde lejos O sea, ya el hombre subió de nivel Ya no va a venir por aquí por el desayuno Hay que hablarle por teléfono Entonces nos dice Pijín De acuerdo a informaciones preliminares No oficiales, para no especular Que la más votada del PRM ha sido Winifred Eso se veía por el poder económico Y el apoyo del alcalde y del propio PRM Y que el segundo, la segunda más votada Pues ha sido Glennie Y el tercer más votado pues ha sido David Abreu Y que el cuarto ha sido Pikachu Y el último Jester Eso es lo que se tiene Y que el PRM estaría obteniendo unos tres Un poco difícil Aunque no tanto Tomando en cuenta la cantidad de Bueno, es que una cosa no tiene que ver con la otra Habría que ver la cantidad de votos Que sacó realmente el partido Para la elección de los escaños Habría que ver Eso es algo que se toma un poquito más de tiempo Porque es un poco engorroso el tema de contar Y luego sacar conclusiones y eso Vamos a tomar la llamada Hay una llamada No, estaba sonando Si alguien tiene más informaciones Pues sí, está sonando Sí Sí, sí, buenos días Sí, buenos días Buen día, buen día Sí, buen día, ¿cómo estás? Wilson Castillo por acá Hermano Wilson, ¿cómo estás? Oficialmente, oficialmente Tenemos cuatro regidores adentro Y Yamili del PLD Wow Otro tanto Oficialmente cuatro regidores ustedes Sí Y Yamili Y Yamili ¿Con cuánto voto pasó Yamili, si es posible? Ellos sacaron unos Unos seiscientos y pico de votos Y Yamili participó con seiscientos y algo en el método Ah, ok, ok, ok Entonces la fuerza del pueblo se quedó fuera sin regidores Se quedó sin regidores la fuerza del pueblo Wow Y bueno, cuatro regidores Pero eso fue una gran votación entonces, Wilson De parte del... Sí, pero la gran mayoría De los mil votos, todos los de nosotros Más de mil votos, cada uno Lenny sacó más de mil Wannifer sacó más de mil Delgi sacó más de mil Yester y Pikachu sacaron Casi mil Casi mil y mil Yester, ¿quién quedó por encima de Yester y Pikachu? Yester y Pikachu están contando Uno de los dos es el regidor Uno de los dos sería el cuarto entonces En el último boletín Pikachu estaba arriba ¿Ustedes, usted tiene los resultados por boletines? ¿Lo están subiendo? ¿Cómo se puede ver? Envíame el link, por favor Dime Envíame el link para ver el resultado Si tú me lo puedes enviar Porque lo estoy buscando Ok Envíame el link, por favor Pero bueno, ahí Muchísimas gracias, Wilson Por esa información Bueno, Wilson nos informa Que de acuerdo a los boletines El PRM estaría obteniendo Cuatro regidores Y que Yamil y Adam se repiten Hay que quitarse el sombrero Ante Yamil Que es la única regidora Que repite Y eso no es cualquier cosa Una persona ahí afuera Ah, ok Entonces Reitero Wilson Castillo nos acaba de informar Que El PRM estaría obteniendo Cuatro regidores Y que El PLD Entonces estaría obteniendo Un regidor Eso es algo ¿Qué podemos decir? Solamente Nada, pues Felicitar a la gente A los regidores Espero que entiendan De su labor De su De la responsabilidad Que tienen Que más allá de ser De un partido Está por encima El bienestar de sus comunidades Y que no pueden ahora Convertir La alcaldía En un solo poder Debería Debería Ese poder Puede ser Lo suficientemente Consciente De que deben Seguir Rigiendo Que deben Fiscalizar Y que deben Levantar la mano Por cosas que Solamente le beneficien Al municipio Espero que ese poder No sea para avasallar Y sea para construir Y sea para Eh Pues poder Generarle bienestar Nos confirman Por aquí también Que Yamili Y cuatro Del PRM Esa es la información Que tenemos Por el momento Y Pero bueno Nos queda Seis minutos Seis minutos Yo quiero Eh Nuevamente Tocar el tema De la oposición La oposición No entendió O si lo entendió Pero no fue capaz De ponerse de acuerdo Y queda claro Que todavía El PRM El PLD La fuerza del pueblo Está dividido En facciones Y no intereses Por lo menos No intereses Que le Que beneficien A la población Sino en intereses Particulares El interés Particular Pues Estuvo por encima Del interés general Unas Elecciones internas Convulsa Muchos pleitos Unas alianzas Que Fueron De alguna forma Favorecida Desde allá arriba O desfavorecida Desde allá arriba Y me estoy quedando En lo local Porque Lo que pasó A nivel De Samaná Pues era algo Que se sabía Quien tenía en discusión Que El PRM Podía ganar En las galeras Nadie tenía en discusión Que el PRM Podía ganar En el distrito En el municipio De Santa Bárbara Nadie tenía en discusión Que podía ganar En Arroyo Barril Ahora Si estaba en discusión Que podía ganar Y como yo lo dije Había Iban a competir Y en Sánchez Se compitió Porque estamos hablando De menos de 300 votos La diferencia Aquí había Oportunidad de competir Y se compitió Y hubo una gran votación Pero el poder Se impuso Divides Y vencerás Divides Y vencerá Por debajo Se estuvo tratando Algo Y yo lo denuncié Y lo dije Que el señor Randy Había hecho un acuerdo Con Willy Porque era muy notable Porque Randy De unos meses Hacia acá Enfocó Sus Flechas Sus armas A destruir La fuerza Del pueblo Y todo paz Con el PRM Y su primo Willy Y yo estoy casi Convencido Que parte De ese dinero Que estaba usando De manera Abrumadora El PLD Pero sobre todo La gente de Randy Tiene un origen De una parte De lo privado Entendiendo Lo que iba a pasar Se dice Que de una parte Incluso Del senador Catrín Y de Directamente Desde la alcaldía En este caso Del alcalde No vayan a confundir Una cosa con otra Ahora bien Yo creo Que en estas elecciones Mucha gente Tendrá que dedicarse En estas próximas elecciones O en este próximo Futuro electoral Que a partir de ahora Mucha gente Tendrá que dedicarse A otra cosa Porque políticamente Se murieron Porque tú juegas Con la mente De la gente En algún momento Y yo creo Que se jugó Con el peledeísmo Se jugó Con el peledeísmo Porque desde el principio Ellos sabían Que era Un 18% Las posibilidades Y soy Tengo Tanta 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 rabia En ese sentido Es tanta La rabia Que tengo En ese sentido Porque yo Un día antes Llamé Y no sé Si voy a A cometer Una indiscreción Llamé Al presidente Gonzalo King Y se lo dije Gonzalo Ustedes saben Que si no nos ponemos De acuerdo Nos van a avasallar Y está ahí De testigo Que se lo dije Ustedes saben Que ustedes No tienen Un 18% Que no tienen Un 20% Y que no tienen Ninguna posibilidad De ganar Pero si Tenemos la posibilidad De enrumbar A este municipio Por otra vía Que no sea La que lleva Con todo el deseo Que tengo De que se Enrumbe Por otra vía Y de que Este alcalde Use el poder A favor de la población Y se lo dije Y le escribí a Randy Y se lo dije Hermano Tú sabes muy bien Que si no nos ponemos De acuerdo Willy va a ganar Pero como Él tenía Su plan Y su negocio Solo me contestó Hermano Estoy de acuerdo Dime cómo lo hacemos Jamás Codmó la llamada Porque sabía muy bien En lo que estaba Esos 1700 votos De Randy Responde A un poder Económico Oscuro Que se movió Por detrás Ese es el poder Esa era la fuerza Del pueblo Esa era la fuerza Del pueblo 4600 personas Y ustedes saben Cuántos inscritos Tiene la fuerza Del pueblo Para los que creen Que hablamos sin datos 4500 Casi 5000 Inscritos Esa era la verdadera La verdadera fuerza Del pueblo Que fue dividida Por el interés Económico De Randy Y por El egoísmo Político De José José Martínez Con todo el respeto En términos Personales Y profesionales Que le tengo A los dos Y lo saben Porque se lo he Demostrado Ahora en términos Políticos No me merecen El menor respeto Porque Se han metido Al mercado Que significa La política En beneficios Personales Y en Prejuicios Personales Yo creo que el odio No debe Mezclarse con la política Hacerle daño A alguien Simplemente porque Tú no quieres Que llegue Sin saber El daño Que tú le estás Causando A tu municipio Había la oportunidad Estuvo clara Tan clara Que la diferencia Entre lo que sacó La fuerza del pueblo Y el PLD Y El oficialismo El PRM Que no son la mayoría Y quedó demostrado Que no son la mayoría Y que su padrón Estaba totalmente Abultado Fueron casi De 600 votos Mañana señores Nos reencontramos Nuevamente Si es que tenemos Programa Mañana Yo creo que Te lo van a cerrar Mañana Nos reencontramos Nuevamente Con más El desayuno Por aquí Por TRFM La 95.5 Regresamos mañana Todas las mañanas En horario Luego opinión ¡Ayúduu predictions!